Y que bien podríamos, pues, comenzar por Fonatur. Fonatur fue el primer depredador en Cancún. Había manglares, había muchísimas otras cosas, comenzó el desarrollo turístico y nadie se fijó en lo que se estaba tumbando o se dejaba de tumbar. En este momento, ¿cuál es el papel de Fonatur? Gustavo Ortega. Yo creo que Fonatur en su momento respondió en parte a la legislación y a la visión que se tenía de materia ambiental en la época de los 70's, que es cuando se desarrolla Cancún en sus primeras etapas. Quiero decirte que bajo la nueva perspectiva que se tiene y bajo la nueva legislación, la postura que tiene Fonatur y que es el alineamiento del Presidente de la República. Es apegarse estrictamente a los alineamientos ambientales. Por una parte, por otra parte, está comprometido no solamente con apegarse a los alineamientos, sino también hacer inversiones que permitan aprovechar y reutilizar los recursos, como en ese caso, tú sabes que estamos haciendo inversiones importantes, por ejemplo, en lo que es la reutilización del agua de riego, de las plantas de tratamiento de aguas negras. Pero también algo que es muy importante para nosotros es la vigilancia, que es el cumplimiento del plan director en lo que son los contratos que tiene Fonatur, cuidando que se respeten las densidades y cuidando que se respeten los usos de suelos que se tienen en los diferentes predios que se están comercializando o que se han comercializado. En ese sentido, el alineamiento es claro, la disposición del ingeniero Miguel Gómez Montes es muy clara también, de ver que se cumpla la ley estrictamente. Y en ese sentido, los desarrollos que estamos realizando se están apegando estrictamente a lo que marca la ley y, obviamente, buscaremos que los proyectos que se tienen en el futuro, como es el caso de la Gran Costa Maya, si son viables ambientalmente, se irán a realizar. Licenciado Arjona, ¿usted cree que el problema es densidad o servicios? Yo creo que tiene que ver con la capacidad que tengan los municipios de otorgar los servicios. Hay una facultad que tienen los municipios particularmente para determinar densidades y alturas, que no es una facultad federal, es una facultad municipal que recibe los municipios a través del artículo 115 constitucional. Los acuerdos de coordinación que crean los programas de ordenamiento territorial tienen justamente la finalidad de que, en concurrencia, las tres autoridades de los tres niveles de gobierno encuentren un punto de densidad adecuado, conveniente, que tiene fundamentalmente que ver con los servicios que reciban las áreas. Es decir, no importa si tenemos un edificio de 10, puede ser de 20, el mar ya no se ve en el caso de la zona hotelera. Y también cuando se trata de edificios en la ciudad, como los grandes monstruos ahora de Puerto Cancún, no tiene nada que ver con un problema de densidad, sino cómo les vamos a hacer llegar los servicios, ¿verdad? Mire, me parece fundamentalmente que en un caso global general, primero habría que analizar el área en donde se va a hacer el desplante, en donde se va a llevar a cabo la autorización, para poder determinar si la altura afecta o no afecta. Si estamos hablando particularmente de tener ventanas al mar, da lo mismo tener 10 pisos que 20. Si estamos hablando de capacidad de otorgar servicios de agua, luz, recolección de residuos sólidos municipales, esa es la cuestión relevante, pero también la cuestión de las vialidades. Entonces, habría que hacer un análisis específico de cuáles son las áreas en donde pensaríamos otorgar una densidad adicional a la que pudiera tener fija a través de un ordenamiento que sea un acuerdo de coordinación. Y la facultad municipal, desde mi opinión, con toda la certeza, puede decidir si incrementa o no la densidad.